Hola amigos, que ante todo este vídeo es el motivo de este vídeo es porque os queremos dar una explicación os queremos dar una explicación por el tema de que llevamos mucho tiempo sin salir no ve, es que vamos a ver, vamos a ver, lo veréis un poquillo así como un poquillo como es que no sabemos ni qué decir porque parece que nos sentimos mal por el simple hecho de hacer un vídeo después de todo lo que está pasando porque la verdad es algo muy trágico y muy duro pero, madre mía, espero que todos los que estáis ahí que estéis todos bien y que, no sé, Armando pues eso, que bueno, que llevamos tiempo sin salir y por eso no estamos sacando vídeos llevamos tiempo sin salir porque Armandito está de la rodilla que... sí, tengo la rodilla todavía fastidiada y no termina de curarse y entonces pues entre unas cosas y otras pues no salimos y también todavía continúa fastidiada la autocaravana, que la autocaravana desde la última vez el mecánico nos dice, el mecánico ya te llamaremos para que la traigas y no nos llama y no termina de... y además no, así que no sé qué vamos a hacer, vamos a tener que buscar a otro sitio donde llevarla no hay de otro pues sí, bueno, la llevamos al conces... en un principio la llevamos al concesionario oficial de la marca y les costó muchísimo, muchísimo trabajo determinar cuál era el problema que tenía al final, bueno, ellos realmente no consiguieron de que provocara la avería por la que se... por la que la llevamos pues que la autocaravana realmente se paró e incluso los software que tienen ellos y los ordenadores para ver el registro de la alarma que se había creado tampoco eran capaces de verla, ni en el centro oficial y después de estar ellos mucho tiempo luchando y dicen que habían hecho una especie de... como un invento y habían engañado a la centralita del motor y que le salió un registro en el que ponía de que había tenido un fallo la válvula de alta presión de la bomba de alta presión de gasoil después de que le estuvieron ahí achuchándole y haciéndole... sí, le costó muchísimo trabajo lo que pasa es que pasó una cosa, lo que sucede en los centros oficiales de que la pieza valía simplemente 47 euros pero ellos nos querían cobrar nada más y nada menos que 1.100 y pico más la mano de obra, como que se iba casi a 2.000 euros el arreglo cuando la pieza sólo valía 47 euros por internet estaban 47 euros 47 euros y entonces ellos querían cambiar incluso la bomba entera y para cambiar la bomba entera tenían que bajar el motor sólo la pieza a ellos les costaba 1.100 o 1.200 y ya os digo, la pieza que falla realmente es sólo una pequeña parte de esa bomba que vale 47 euros y ya está, entonces decidimos de que ya la... solucionaríamos nosotros el problema por nuestra cuenta y bueno, ya hemos hablado con otros talleres pero no terminan de llamarnos de llamarnos, que ya te llamaremos la semana que viene más que nada porque nosotros no lo queremos tenerla en la calle una semana, dos semanas o dos meses como se tiró la última vez así que le dijimos, pues el día que nos coja la autocaravana nos lo dice y te la traemos no la vamos a tener un mes o dos afuera en la calle así que pues aquí estamos esperando así que por eso nos sacamos vídeos nos sacamos vídeos y por la pata que la tiene estropeada claro, nos sacamos vídeos ya no sólo porque te avería la autocaravana ahora que ya había intentado solucionarlo de cualquier otra manera ah, otra cosa, te he cortado el mandito no, sigue, sigue, el perro está aquí porque que siempre estamos... cada vez que hablamos se sube cogeselo y se viene, quiere salir también en pantalla, eh que el... venerte para acá, anda chulo vente un poco... bueno, que más que nada... ah, otra cosa que os queríamos decir os queríamos comentar que no han venido un par de empresas un par de empresas ah, pues ya no me acuerdo de eso no me acuerdo de eso para hacer... no han venido un par de empresas para hacer publicidad y... y diréis vosotros que no sacáis vídeos de los otros y venís que parece una teletienda a nosotros vamos a ver nosotros quisiéramos sacar vídeos de los otros pero es que no podemos y es que si nos vienen un par de empresas y lo queremos aprovechar porque es que lo haremos en la casa o sacaremos alguna escena que estemos por aquí cerca de la casa fuera y... y ya está pero que... nosotros que no nos podemos movilizar lejos así que pues... pues nada... que... disculparnos es que... lo tenemos que aprovechar lo tenemos que aprovechar porque... porque es que es una de las maneras que podemos ahorrar un poquito un poquitín una y menos para poderle hacerle algunas cosillas a la autocaravana que la pobre está... hecha por... chuchurría está chuchurría está chuchurría y es que cada vez nos llaman más empresas y... estamos rechazando... muchas que quizás no estén alineadas con... con lo que es el canal y nosotros los que sacamos son las que están alineadas y así que nos gustan un poco también un poco tecnología y tal y pero que bueno... que... ya que no podemos salir y ya que tenemos el canal parado pues bueno... pues podemos sacar algún producto que nos guste y que de cierta manera está un poco alineado con el... con el tema de la autocaravana y... y que a vosotros también os vendrá bien es algo... tenemos aquí una cosilla una cosilla que os va a sorprender porque nosotros no sabíamos ni que estaba en el mercado vamos... es que nosotras alucinamos no directamente tampoco con autocaravana sino con tema de rutas de senderismo y tema un poco relacionado con esa y otras que son un tema de tecnología que... 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 bueno... que sabéis que sacamos algo siempre relacionado con tecnología sí... bueno pues nada que... que ya está que muchísimas gracias por aguantarnos y estar siempre ahí la verdad que tenéis mucha paciencia con nosotros de ser tan fieles y darnos tanto cariño como nos dais así que es que vosotros merecéis y que os demos todas las explicaciones que os tengamos que dar porque la verdad es que sois muy cercanos a nosotros y os tenemos... tenemos mucha estima aunque... aunque nos conocemos la verdad que nos paráis en muchos sitios y la verdad que nos entra una ilusión nos para como si... es como si... la gente te habla como si nosotros nos conociéramos todos los días y hay veces que... nos quedamos te sorprendes te sorprendes y la verdad que nos da muchísima... nos hablan como si nos conocían de toda la vida claro desde... desde nuestras perspectivas pues claro evidentemente no conocemos nos hace muchísima a toda nuestra audiencia pero la audiencia pues si nos conoce a nosotros y... os lo agradecemos muchísimo a ese cariño vale y que... vamos a cortar porque es que la GoPro se va a calentar se para... si se calienta se pone al rojo vivo y hace... boom y da fallo ahora mismo tiene que estar eso a 70 grados bueno o más y ya está que ya está que... muchísimas gracias por todo y... un beso muy grande para todos y un fuertísimo abrazo adiós que os queremos mucho